¡Hey! ¡Hola a todos, gente! ¿Quién está ahí? Soy Vitecrono10 y he estado por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys. Hoy, gente, estamos en la victoria 9200. Nos quedan solo 800 coronas para las 10.000. Queda muy poquito ya para el especial 10.000, que ya veréis que va a estar muy guapo. Y nada, gente, estoy por aquí en directo. Como siempre, si queréis, pues, venir a ver, pues, las partidas como las gano y eso, pues, aquí tenéis el canal de Twitch. Y dejar un like en el vídeo, suscribiros y vamos a jugar. Vamos allá. Entonces, estoy esperando a eso. Bueno, primera ronda ha tocado esta. La de los toboganes estos. Vale. Esto por aquí. Me están haciendo tapón, que flipas. Bien. ¿Por qué parece que vayan agarrados en el aire? O ha sido un lagazo, eh. No sé. Ha pasado algo raro ahí. Ha pasado algo extraño. ¡Ay! ¡Quita del medio! No me ha dejado ir por el atajo. Listo. Vale. Siguiente ronda. No me ha dejado pasar, tío, el Frankfurt. Porque rápido termina todo el mundo, ¿no? Madre mía. Perfecto. Es una nueva actualización, pero no hay un parón siempre donde te trabas. What? Vaya puta mierda. Vaya mierda, la verdad. ¿Por cuál capítulo de One Piece vas? Por el último. Llevo yendo al día con One Piece desde hace 11 años. Desde 2012 o por ahí. Yo voy por el último, ¿no? Bueno, siguiente ronda. Balanceo y mareo. Vamos a ver. Ronda facilita. Creo que tenemos buen respawn. No sé. No está mal. Creo que esto se dobla más de lo normal ahora. Creo que cambia un poco la física de las ruedas estas. ¿Qué? He saltado, pero no me ha saltado. ¿Lo habéis visto? Me pasa algo raro ahí. Esto por ahí. Vale. Sí que se ven como brillantes las skins ahora. No sé si se ha cambiado alguna cosa de mi configuración de texturas o algo del juego, pero lo veo rarito, el juego. Lo veo como mejor calidad y no debería realmente porque tengo todo al mínimo. No sé. Lo revisaré por si acaso. Ay, qué buena. A ver si con doble rebote aquí. No, no llegó ni de broma. Vale. Joder, hay otro por el otro lado. Están volando aquí en esta partida la gente. Vale. Vamos a ver. Yo lo estaba viendo. Raro también. A lo mejor ya hemos mucho tiempo sin jugar estas pruebas. Puede ser que hayan cambiado texturas en general. Puede ser. Pero se ve diferente todo el mapa. Una pregunta. ¿Qué no en el pase de coronas estará permanentemente? Se acaban cinco días el paso. ¿Qué opinas de Kik? A ver, realmente Kik me estoy planteando crearme una cuenta. Y diréis, coño, para irte de Twitch. No, no me voy a ir de Twitch, pero sí que para ver anime en directo. Que en Twitch no puedo. O sea, a mí siempre me hubiese gustado poder ver anime en stream. ¿Sabes? Entonces, puede ser que me creé una cuenta de Kik solamente para ver anime en stream. La verdad es que podría hacerlo. ¿Por qué no puedes verlo? En Twitch está prohibido ver anime. O sea, básicamente te banean si ves anime. A ver, realmente puedes ver anime en Twitch. Pero si te pillan en Twitch, te banean. Así es. Buen respawn. La bruja se ha caído ahí en el último segundo. Este no llega ni flipando. Están las pruebas viejas, yo creo. Puede ser que hayan cambiado textura de las pruebas viejas, es posible. Conozco unos canales que miran anime aquí en Twitch. Si miran anime, son por dos motivos. El primero, son muy poco conocidos. Son muy poco conocidos. Twitch no los ha encontrado para banearlos. O dos, ven anime con el peligro de que les baneen en cualquier momento. Siguiente prueba. Esto es la de subir para arriba. Ah, no, ¿esto qué es? Pensaba que era otra. ¿Qué hace, tío? Que asco, tío. No me ha dejado ir a... Ir a hacer el de esto, tío. El protip. Adiós. Me va a agarrar otra vez el tío. Venga, pringao. Pues no sé si se ha caído, eh. Creo que se ha caído. No sé. Hostia, a lo mejor no pasa. Vale. Pues... Sí que va a pasar el último, creo. La bruja. Último no, pero penúltimo sí. Yo tenía un amigo mío que veía anime, veía One Piece en directo y creo que le banearon como cuatro veces, creo. Le banearon un montonazo de veces. Luego le baneaban al cabo del tiempo, pero... Pero vamos, le banearon un... ¡Oh, templo perdido, tío! ¡Qué locura de final! ¡Qué guapo! Ojalá tocase más veces, eh, tío. O sea, ojalá un modo... Que saquen un modo de solo finales de templo perdido. Me encantaría, me encantaría, me encantaría. Hace tanto que no juego esto, tío, que... No me acuerdo de ningún patrón, realmente. No tengo ni idea. Bueno, de este sí que me acuerdo. Es todo recto hasta el final, ya. Vamos por abajo. Pues no. Pues no, por aquí. Es por ahí. Hijo, que... ¡No te puedo creer! ¡El bodyblock! No sé ni cómo ganar la partida, la verdad. Creo que hemos ganado los dos, creo. Bueno, pues GG's. Victoria 9200. Ya estaría. Me he quedado en shock, la verdad. No sé ni cómo ganar la partida. Buena. Ala, y me dan 230 trozos de corona. Venga, fiesta. He subido 200 coronas en esta partida, ¿sabes? Vale. Bueno, pues ya tengo 9204. Ya tengo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!